¡Suscríbete al canal! Yo creo que todos tuvimos cuando vimos los scans de esta nueva expansión y es ¿Puede HoHoX llegar a ser jugable? ¿Puede alguien llegar a atacar con este coste tan bizarro? Efectivamente porque ya lo estáis viendo, una energía planta, una agua y una eléctrica para solo llegar y hacer 130 puntos de daño y 30 a la banca. Es un poco, bastante difícil de cargar la verdad. Y es costoso, la verdad que HoHo parecía un Pokémon, a ver, un poquito mal diseñado porque ni siquiera había una correspondencia entre su habilidad, que se cura si tiene una energía a fuego, y el coste del ataque, que nos pide cualquier otro tipo de energía elemental. Entonces, por eso parecía muy raro. Fuera de eso, HoHo, bueno, tiene unos stats decentes porque son 180 puntos de vida, porque tiene debilidad a agua, tiene resistencia a lucha, y es cierto que esos 30 puntos de daño atrás y tal, pues siempre nos puede ayudar, ya no solo a lo mejor combatir mazos como Nightmat, sino que para llegar a números mágicos y luego con Lysom, pues un poco redondear el trabajo. Claro, muchas veces ese pluma elemental va a ser drástico porque esos 30 atrás van a permitir que esos Pokémon que se van atrás para evitar su muerte, pues la encuentren con pluma elemental. Claro, aquellos de vosotros que hayáis jugado Darkrai en Expanded, sabéis el daño que puede llegar a hacer esos 30 puntos atrás. Sobre todo a Nightmarge. Entonces, bueno, después de haber estado probando, yo creo que la única manera, o por lo menos la manera que hemos encontrado más efectiva y quizás la más lógica de jugar HoHo, es con este grandísimo Pokémon de fuerzas fantasmales y tan versátil que es Mega Manitric X. Efectivamente, ¿y por qué versátil? Porque con una sola energía eléctrica y con cualquiera de otro tipo, por eso es tan... lo puedes meter con cualquier cosa. Con lo que te da la gana, sí. Claro, con cualquier tipo de energía básica vas a poder meterlo. Pero hacemos, por ese coste de dos energías, 110 puntos de daño, que en turno 2 lo tenemos preparadísimo, y unimos dos cartas de energía básica a un Pokémon de nuestra pila de descartes. Luego, la única pega que puede tener es la debilidad a lucha, que obviamente predomina bastante. Lo bueno, 210 de vida y sobre todo, coste de retirada cero. Lo hace en un Pokémon totalmente bueno. Es que es una locura, yo creo que es de las mejores Megas, si no la mejor que hay ahora mismo en el formato. Y bueno, en el pasado se ha visto jugar muchísimo, tengo muchísima asiduidad con Pokémon tipo agua, como puede ser Regis, pero aquí la verdad que Mega Manitric combina perfectamente con HoHo, porque lo que vamos a hacer sencillamente es tiraremos energías a nuestra pila de descarte, y iremos cargando a HoHo. Y de turno 3 será bastante fácil, o sea, pero no, incluso... Sí, de turno 3 ya podremos estar atacando con este pájaro de fuego. Bueno, no sé si es un pájaro de fuego. Efectivamente, que antes no lo hemos dicho, pero hay varios datos a tener en cuenta. 180 puntos de vida, que lo cual son muchos puntos, la verdad. Y luego, sobre todo, fuego purificador, que mientras nosotros tengamos una energía fuego unida a él, que en este caso vamos a tener 4 energías, aparte de las 3 que pide el ataque, le curamos 50 de vida. Y luego, sobre todo, que es un básico. Y aquí es donde vamos a entrar en el verdadero combo de HoHo, que es el faldón furia luchadora. El Fighting Spirit Bell, sí chicos, ya hemos conseguido poner las cartas en español, eso es. Esta herramienta le da 40 puntos de vida a un Pokémon básico, o sea, a HoHo, y es que además hace que sus ataques aumenten en 10. Esto estamos hablando de que HoHo se vuelve una bestia de 220 puntos de vida, y que está haciendo 130 y 30. Eso además quiere decir que si lo combinamos con una energía de fuego que se va curando, podemos casi seguro aguantar 2 golpes. Y 3 también, ¿eh? Y 3, y le ponemos muy difícil al rival que se lo cargue, realmente. Sí, y eso es por lo que nos ha sorprendido bastante este HoHo, que aparte también otra de las cartas nuevas es el Exit Máximo, porque hace que ya no solo es HoHo que le metamos una energía, porque le podemos meter cualquiera del abanico de tipos que tenemos, y completar el coste en turno 2 con un ataque de Mega Manetrick, sino que podemos también unir energías a nuestros Manetrick básicos. Eso es, porque miramos las 6 primeras cartas de nuestra baraja, y si hay una energía básica se la ponemos a un Pokémon básico que esté en la banca. Eso nos da una aceleración brutal. Claro, y con, en este caso, 13 energías, 11 de ellas que son básicas, pues nos va a salir bastante fácil. Porque, chicos, si ya antes es Manetrick, era rápido, imaginad ahora. Y además, otro de los Pokémon de los que queremos hablar, y con esto ya más o menos terminaríamos esta línea, es Smirgel, este pintor perruno, que nos viene muy bien en esta baraja, porque su habilidad nos permite, seleccionamos el Pokémon que tengamos en la posición del activo, descartamos una energía básica, y se la cambiamos por otra básica, de otro tipo que tengamos en la pila de descarte. Efectivamente, Smirgel aquí nos viene a ayudar a que, siempre y cuando nosotros robamos una energía, da igual, porque vamos a poner, unirla, por ejemplo, a nuestro Mega Manetrick, a nuestro Ho-Ho, o a cualquiera de nuestros Pokémon, y con Smirgel tenemos la seguridad de que podemos completar el coste y cambiarlo a placer, en base a las energías que tengamos en nuestra pila de descarte. Eso es, y luego también otro Pokémon que aquí me parece bastante importante, es Jupa. Bueno, y en cualquier mazo de Mega Volución. En cualquier caso, por supuesto, Jupa X, que ya sabéis, chicos, que cuando lo bajamos a nuestra banca, nos podemos coger hasta tres Pokémon X y nos lo quedamos en la mano. Aquí sí que adquiere bastante importancia, porque si bien es verdad que Jupa X se solía llevar en los mazos de Mega Manetrick Redgeist para coger los Manetrick y los Mega, aquí, con más ver, porque estamos cogiendo los Ho-Ho, que son nuestros atacantes secundarios. Y también Seiming, ojo, que no hay que dejar atrás. Y también Seiming, que, bueno... Obviamente, ya sabéis que aquí hay para completar cualquier mazo admisible en el metagame, pues tienes que llevar Seiming X. En este caso, llevamos dos copias. Luego también, así, cartas que requieren bastante importancia. Obviamente, el mal agitado para, con esos Mega Manetrick, ir por cada turno curándonos vida y hacer el... El típico loop, ¿no? De, me vas a pegar un Manetrick... Claro, no, no, pero ya no solo eso, sino hacerle la partida más complicada todavía a nuestro oponente, porque es bastante horrible tener dos Mega Manetrick y que estén loopeándose entre sí con mal agitado en mesa. Sí, claro, que se estén cargando entre ellos, tal. Una de las cosas también que queríamos decir es, en el tema de las energías, estáis viendo aquí que hemos decidido meter dos energías destello. Yo creo que es básico, ¿eh? Y lucha es muy predominante y, sobre todo, Garchomp está a la orden del día. Sí, bueno, es que encima... Garchomp te destroza, o sea, Garchomp te destroza. No, pero es que también el problema que tiene Garchomp es que aunque metas la energía destello, como se te ponga tonto, con ella te puede matar. No, no, sí, te puede matar energía. O sea, entonces yo creo que la seguridad que te da la energía destello de que hace que los requerimientos de ese Garchomp sean todavía mayores para que te puedan matar ese Mega Manetrick es muy importante. Y aparte, también hay que tener una cosa en mente. Jujo puede matar de un hit a un Garchomp. Claro. Y tiene resistencia. Y tiene resistencia. Entonces, bueno, podemos intentar aguantar un poquillo, aunque sí que al que en teoría podemos frenar es a Lucario. Y luego ya, pues, los correos de entrenador, los compresores de combate para tirar nuestras energías. Energías, claro, y combarlo con el Mirgle y tener siempre acceso a las que queramos. Y luego Ultra Ball y los 4 Seeker nos da como resultado una baraja tremendamente rápida. Es que además, luego tenemos el valor añadido de los Eter, entonces, esto es como una versión de Mega Manetrick Regist, solo que incluso más turbo si cabe. Claro, porque es lo que estábamos diciendo. Ahora tenemos muchísimas cartas que nos permiten meter energía ya en los primeros turnos. Esto es un esqueleto, chicos. Hay que recordarlo. Es un esqueleto. Y en este caso, si alguno de vosotros queréis llevar Rejais, porque lo podéis añadir perfectamente. Llevamos 3 energías agua, entonces no hay ningún inconveniente. Y podéis cambiar las cartas a placer. Nosotros damos un esqueleto general. Luego ya, según las condiciones del meta de vuestra zona, de lo que se ve, por ejemplo, en online, lo podéis cambiar a placer y modularlo para que podáis ganar. Claro, si teméis encontraros con Rejais o creéis que Rejais tal, pues metéis un Rejais y listo. Pero bueno, chicos, esto en líneas generales, ya os decimos, es un deck que nos ha sorprendido. Es bastante potente, es bastante rápido. Ho-Ho en este tipo de baraja puede atacar prácticamente de turno 3 casi siempre y demuestra que, a pesar de que en un principio nadie daba un duro por el pobre Ho-Ho, este pájaro alado va a resurgir y va a dar bastante guerra. Bueno, chicos, vamos a poner a prueba este mazo de Mega Manectric Ho-Ho, lo vamos a poner delante de un mazo que es idéntico al nuestro, otra Mega Manectric Ho-Ho, con sus techs, con sus cosas distintas. Aquí es donde vamos a ver por partida doble cómo funciona el mazo y sobre todo, qué techs son las que deciden el devenir de la partida. Claro, además, este es un mazo que sí que exige 100 nivel de concentración cuando lo estamos jugando porque llevamos muchos tipos de energías y cosas muy raras y tenemos muchísimas opciones y muchísimas posibilidades, entonces yo creo que una partida por duplicado se puede ver perfectamente cuál es el estilo de mazo y bueno, si a vosotros os gusta, pues ya no tenéis excusa para no montarlo. Efectivamente, nuestro oponente ha salido un poquito regular porque tener ese Smirgel en la posición de activo, aparte, no le daba tampoco muchísimo margen porque tenía otro Smirgel y otro Regais como Pokémon básicos para poner en el campo, entonces yo creo que el oponente poner un Regais iba a ser un suicidio y nosotros a su vez tenemos una mano que no es ni mala ni buena. Es normal. Sí, intermedia, tenemos un Ciprés que nos permite progresar en el juego, tenemos un Seymie que probablemente no hagamos y más sobre todo con ese Busca-Pelea que hemos robado. Eso sí que duele, la verdad. Cuando tienes que descartar tus Busca-Pelea para hacer Ciprés, pero bueno, de momento nosotros al menos hemos salido de Manectric, aquí vamos a tirar ya directamente el Ciprés y nos sale Ho-Ho, ya sabéis, uno de los protagonistas y no el protagonista de este mazo. Y una de las cosas que tenemos aquí es pues muchísimos items que nos van a permitir ir progresando, además nos está diciendo ahora nuestro rival, anda, llevamos el mismo deck y aquí estamos haciendo zoom porque la amenaza más preocupante que tenemos es Regais. Sí, efectivamente. Sí, se carga, uff. Sí, antes de que nuestro objetivo es que antes de que se carguen poder ponerlo en la posición de activo y cargárnoslo porque si no, no vamos a poder terminar con él de otro modo. Es que no llevamos ningún Pokémon que le pueda pegar Smirgel, pero de 10 en 10 y va a morir antes segurísimo, entonces no es el camino y además, luego también aquí, mira, ya tenemos aquí el faldón, el Fighting Fury Belt y ya podemos tener ahí nuestro Ho-Ho con chorro, cientos mil puntos de vida, 220, madre mía, vida de una mega, es que tiene más vida encima que un Mega Manetic. Aquí en este punto, mira, fijaros chicos, hacemos nuestro primer Max Elixir y hemos conseguido sacar una energía y entonces ya estamos acelerando, vamos a pegar, no nos ha salido el Link, eso es lo malo y mira que hemos acelerado gracias a Uba y gracias a Shamin y vamos a hacer rebasar y le vamos a poner esos 20 puntos de daño extra al Re-Yais que nunca se sabe, lo más probable es que tenga Mar Agitado que es lo que llevamos nosotros también. Efectivamente, pero él también tiene que robarlo, ese es otro aspecto y entonces nuestro oponente sigue ahí con el Smirgel, nos hace un Xero que eso ya nos joroba un poquito más. Eso duele mucho. Sí, y encima nos quita con Megáfono, pues oye, con la tontería, igual el que no nos hubiera salido el Spirit Link tampoco es tan mala cosa porque nos la hubiera quitado y no hubiéramos podido Mega Evolucionar. No, pero fíjate, aquí nuestro rival ha decidido, como nos ha hecho Xero, no ha podido robar más, no ha progresado en la partida, pero es verdad que nos ha dejado en una situación un poquito mala y él ya va cargando ese Manectric que tiene ya con una energía, me parece que es una fuego y una eléctrica y entonces nosotros aquí estamos decidiendo, cargamos al activo, cargamos al de atrás porque claro, lo más probable es que ese Manectric de nuestro rival salga porque no va a estar todos los turnos ahí el Smirgel ahí parado. Hombre, ahora puede renunciar a una energía porque ya tiene ese Manectric cargado, entonces ya puede directamente meter una energía a ese Smirgel y retirarlo, pero como habéis visto no ha sido la decisión que ha tomado nuestro oponente y bueno, ahora se ha hecho una carta del profesor para buscar un Mega Manectric para hacer más, yo creo que la misma operación que vamos a hacer nosotros. estaba un poco atascado y bueno, perder el tiempo no, el turno realmente tampoco. Perdón, es que se me ha ido totalmente perder el turno, claro, pero en este caso perdemos también el tiempo, porque es un turno más que le estamos regalando a nuestro oponente. Bueno, pero en este caso nos lo estamos pensando muy bien, pero nosotros ahora sí que sí, yo creo que tenemos que aprovechar esta oportunidad, tenemos un Lysion en mano, él ha estado cargando, ha puesto una energía de agua a Regice, así que lo que tenemos que hacer es matarlo ya, gracias a Dios que teníamos el Switch que es una cartaza importantísima en este mazo, hacemos Turbo Rayo y gracias a esos 20 puntos que habíamos hecho con el Manectric a ese rebasar, lo que podemos hacer es atacarle y nos lo llevaremos por encima, no obstante, antes haremos el efecto este que estáis viendo de Regice para asegurarnos que le damos ya directamente todas las energías a Ho-Ho que necesita. Efectivamente y así matamos dos pájaros de un tiro, para empezar nos quitamos una de las grandes amenazas de nuestro mazo y en segundo lugar cargamos un Ho-Ho que nos viene muy bien, le llevamos años luz de ventaja a nuestro oponente en este aspecto. pero mira que rápido se recupera, quiero decir. pero es lo que vuelvo a repetir, él tiene cargado un Manectric básico con una energía básica y dos al Ho-Ho, su Ho-Ho no puede atacar, el nuestro sí, eso es importante. Bueno, pero si es que tiene un montón de atacantes, él también listo, es que mira con qué rapidez con qué rapidez sale al paso Mega Manectric. Sí, ese es el problema que tiene el mazo, pero bueno, nosotros seguiremos aquí y ahora vamos a cambiar ya a Ho-Ho para que no nos mate sobre todo ese Mega Manectric y no fomentar en este caso porque tampoco lo hemos robado el mar agitado porque imagínate que le ponemos a nosotros a él el mar agitado, no nos hace ninguna gracia porque así nos curamos nosotros pero es que él también se cura. Claro, y le hemos decidido hacer esos 30 puntos de daño, bueno, ya sabemos, por cierto, sabemos que ese Ho-Ho no va a morir porque no tiene nada que lo pueda llegar a matar de un solo hit, bueno, Red Jaws podría matarlo de un hit si tuviera la cinta pero se lo hemos matado y confiemos en que no tenga más y le hemos puesto los 30 puntos de daño. tampoco tiene espacio en la banca para poder meterlo. Y le hemos puesto los 30 puntos de daño a ese Ho-Ho que por cierto está cargando y le ha puesto una energía de fuego. Está sobrecargado y encima le falta la eléctrica, ojito, que eso es un poco problemático para él porque lo tiene un poco inutilizado en este aspecto. Y fijaros aquí lo que vamos a hacer. Hemos decidido, tenemos que curar ese Manectric que a falta de mar agitado, bueno, esa Z. Hombre, que sí. Y esto además nos da, o sea, fijaros, fijaros la versatilidad, fijaros lo que hemos hecho, o sea, nos hemos devuelto el Manectric, hemos tirado las energías para poder ahora manipular con Smirgel, ahora vamos a cogerle, metemos el vínculo espiritual, podemos hacer Ether, tenemos un Seeker para el siguiente turno. Yo creo que esta jugada es realmente buena, sobre todo para empezar a decantar la partida, es que hemos curado de pronto nuestro Manectric. Claro, y ahora nosotros vamos a cargarnos el suyo y luego además es muy importante porque esa retirada del Jojo ha sido prácticamente gratuita porque ahora lo volvemos a recuperar y volvemos a tener las tres energías unidas a él. Y luego encima tenemos una energía eléctrica unida al Manectric y tenemos una energía básica en nuestra mano, o sea, que podemos volver a cargarlo. Y bueno, aquí estamos viendo que nuestro oponente carga demasiado, yo creo que sobrecarga demasiado ese Jojo y yo creo... Y ha pasado un poco, no sé, a no ser que quiera curarlo 100 por turno, que supongo que será un poco su estrategia, ¿no? Matar, o sea, 100 por turno y sería mucho. Porque es acumulativo, ¿no? Yo creo, bueno, no lo sé, la verdad, no lo sé, no tengo delante ahora mismo la... Bueno, creo que acaba de curarse y solo se ha curado 30, pero claro, también eran solo los 30 que tenía él. Bueno, en cualquier caso, nosotros yo creo que aquí vamos a aprovechar, vamos a poner el mal agitado, él no tiene daño, nosotros sí vamos a intentar curarnos y creo que si hay un momento en el que tenemos que aprovechar una oportunidad como la que se nos presenta es esta, vamos a coger el Lyson y vamos a matarle ese Sheming antes de que se lo pueda devolver a la mano o de que huya porque necesitamos ponernos por delante en la lucha de premios y además, chicos... Bueno, ya estamos demasiado por delante pero ya para finiquitarlo del todo, claro. Y además, vamos a asegurarnos 100% de... O bueno, vamos a intentar asegurarnos de que luego nos llevamos la partida en el siguiente turno y fijaos, hacemos un Sheming, vamos a retirar el Manectric, bueno, hacemos un Sheming, no sé qué he dicho, quiero decir que hacemos la Isona Sheming y le pegamos... Yo creo que al final la jugada se llama Hacemos un Sheming. Calla. Y entonces pegamos con Jojo y si os fijáis, ese Smirgel que está justo atrás en la banca está a 20 puntos de daño, eso quiere decir que nos haga lo que nos haga nuestro rival, imagina que yo que sé, nos quita toda la mano o nos hace un delincuente o... Bueno, va a agarrar en español, vamos a poder usar el ataque de Manectric y vamos a hacerle 20 puntos de daño con rebasar y ya, sí que sí, o sea, ya tenemos la partida delante. Efectivamente. Por eso hemos hecho los 30 puntos de daño al Smirgel. Claro, efectivamente. Y luego también hay que tener otra consideración en que por qué hemos puesto delante ese Hojo, porque si nosotros dejamos ese Mega Manectric delante nos podría matar el Mega Manectric y sobre todo estaba ya machacado ese Hojo, entonces con esa la cura que nos ha dado ese Hojo hemos podido evitar que hubiera sido todo muchísimo más catastrófico con el ataque del Hojo oponente. Pero bueno, ya realmente teníamos Lyson en mano, no nos hacía falta el Lyson porque podíamos haberlo matado insistimos con el ataque de Manectric y ya le hemos sacado un Smirgel, da igual, le ponemos las energías como si queremos a Jupa y nos llevamos la partida. Pues aquí tenéis el potencial ya de Mega Manectric Hojo, la verdad que es un mazo que yo creo que puede estar ahí a medio caballo entre un mazo meta y un tier medio alto, la verdad que puede ser bastante interesante y bueno, ya lo habéis visto el potencial que tiene. Así que chicos, si os ha gustado el vídeo dadle like, suscribiros si no lo estáis, comentad y sobre todo compartidlo. Esperamos que os haya gustado este renacimiento del pájaro de fuego. Nosotros nos despedimos, Hojo es bastante mejor de lo que parecía en un principio. Os mandamos un abrazo muy fuerte y hasta luego chicos. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!